Se intensifica la lluvia aquí en la barriada de Siloé, hoy domingo 24 de julio de 2022. Agua está cayendo acá en el sur occidente de la capital del departamento del Valle del Cauca. El cable sigue operando normalmente a pesar de los truenos, pero ahí sigue cayendo rayos. Tiene que suspender la operación del cable hoy domingo 24 de julio de 2022.